¡Vamos al último cuarto de este gran encuentro entre Ford y los Vipers! 55-51, 4 puntos arriba los Vipers. Posición de balones para ellos. En este último cuarto se define quién es el campeón de campeones. El reloj de tiro está en 10 segundos. 4, tiene que atirar apresurado pero lo convierte. ¡Vamos! 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 Y eso acerca 5 la ventaja que todavía mantiene el equipo de Vipers. ¡Vamos! ¡Vamos! Luego ¡Vale! Lada sin miembros. Número 30 ya tiene. Marca personal pero aún así convierte los dos puntos Sí, claro tenía que venir el tiempo para bajarle un poco el ritmo porque se despegaron a 10 puntos Un trabajo que como equipo, ahí peleó bien el rebote, lástima que no Showtime señores y señores, showtime Era lo que esperaba ver el público porque ya había dado muestras de su capacidad atlética lo habíamos dicho antes A dos manos ese don ¡Muy bien! Muy bien convertido este número 12 es el jugador al parecer que más experiencia tiene en este equipo Pero los demás deben de colaborar la defensa allá abajo ¡Gracias! 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 Y no va a fallar 79 a 65 1 minuto y medio por jugar y entonces fue fue todo por en este partido ya el saludo respectivo y bien Vipers se lleva el torneo campeón de campeones de PT en Básquet un saludo para todos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!